Y él me respondió directamente, diciendo que era una realidad, una realidad que no admite discusión y que por tanto desconocer esa realidad es lo que ha llevado a la derecha venezolana y al imperio a las frecuentes derrotas que ha experimentado. No se puede luchar con éxito frente a la unidad del pueblo y de la Fuerza Armada. Y aquí en Venezuela está demostrado, lo demostramos el 11 de abril, lo demostramos el 13 de abril y lo demostramos ahora en el golpe guabinero al derrotar esa aventura terrorista del fachismo venezolano. La unidad del pueblo y de la Fuerza Armada es la garantía de la revolución bolivariana. Y es la garantía porque esa unidad representa la lealtad, la lealtad al presidente Chávez y la lealtad al presidente Maduro. Solamente el sentimiento de la lealtad que abriga ese binomio pueblo-Fuerza Armada garantiza la permanencia de la revolución en el poder. Y nada ni nadie, óigase bien, va a desalojar a la revolución de Miraflores mientras se mantenga la unidad en la calle, combativa, alerta, vigilante del pueblo y de la Fuerza Armada. Hoy, Nicolás Maduro representa como presidente legítimo, constitucional de la República Bolivariana, esa unidad y cuando ustedes a la convocatoria que se les hace para conmemorar el 13 de abril concurren en forma abrumadora a este lugar, están expresándole la lealtad al presidente Maduro. El presidente Maduro hoy en día representa la continuidad del proyecto de Hugo Chávez, representa además la lealtad, representa además el coraje en la lucha, la decisión inquebrantable de no retrasceder ante nada ni ante nadie. Y eso lo está demostrando día a día el presidente Maduro. Al igual que todos ustedes, yo me siento profundamente satisfecho de este primer año de gobierno de Nicolás Maduro. Aquí se cayeron todos los pronósticos, se decía que no duraría un día o dos o una semana en el poder, acaba de cumplir ocho años, acaba de cumplir un año, y ocho años, y diez años también si es necesario. Pero aquí está la firmeza de un pueblo que lo apoye, que lo respalda. Nicolás Maduro es un emblema en este momento, es el emblema de una transición en el marco del mismo proceso revolucionario. Aquí no hay retroceso, aquí hay avance permanente, que nadie se equivoque. El jueves pasado estuvieron aquí mismo, en este recinto presidencial, representantes de un sector de la oposición. Muy bien que hayan vendido. Así reconocen la legitimidad del gobierno de Maduro, que no quisieron reconocer al principio. Porque el presidente Maduro es legítimo, el legítimo representante del pueblo venezolano. Bueno, otro sector de la oposición, el sector guarimbero, sigue haciendo de las suyas. Pero ya la guarimba está derrotada, aplastada. Y cuando hablo de guarimba, hablo de fascismo, porque son terranistas y fascistas, que han sido derrotados por la actividad del partido, el PSUV, por la actividad del gobierno, por el pueblo militante en la calle.